Hola, soy el Papu Gómez, jugador de la selección argentina y del Sevilla Fútbol Club. Quería enviarles un saludo, un abrazo grande a todos. Estoy muy contento de haber recibido esta distinción y para mí es un orgullo enorme representar a mi ciudad y mi país. Agradecer también al intendente y a todos sus colaboradores y vamos a Argentina, graja. Hola a todos. Bueno, acá Rodri desde Madrid. Obviamente que me hubiese encantado estar en este reconocimiento que me quieren hacer, que me van a hacer. Para mí es un placer ser un ciudadano ilustre en la ciudad donde me crié, donde crecí, donde tengo recuerdos increíbles. Obviamente mi agradecimiento a la municipalidad por esta idea y poder llevarla a cabo. Como digo siempre, el agradecimiento también a mi familia por estar siempre ahí, por apoyarme. Haber sido campeón del mundo creo que es lo máximo en lo que se puede aspirar, por lo menos en esta profesión. Lo he logrado y bueno, este reconocimiento realmente me llena de mucho orgullo. Ojalá que pronto pueda estar ahí, podamos compartir un momento con la gente, sobre todo con los más chicos. Para que entiendan que todos los que somos de Avellaneda y de Zona Sur pueden lograr sus metas, sus sueños. Porque yo fui uno de ellos. A mí me jugaba en un club de barrio que también soñaba con muchas cosas. Así que les agradezco absolutamente de todo corazón. Les mando un beso muy muy grande a todos ustedes. Les mando un beso muy grande a todos ustedes.